Muy buenas gente, aquí estamos de nuevo en este hermoso juego con una hermosa banda sonora relajante Antes de ir al infierno que es nueva mombasa Los junters tienen pocas habilidades, intentan atacarlos por la espalda o dispararles al cuello El chile del cuello es muy mala idea porque casi no tienes rango de tiro Excepto en Halo 4 que ahí por alguna razón son más precarios y le puedes dar hasta en las rodillas Caray Cierto, cierto, nos quedamos aquí Ahí viene el phantom que va a tirar a la gente que por alguna razón me puede ver Vámonos lleno de este lugar Duérmete Supongo que ahora tengo que ir al edificio de la ONI Ahí hay recursos, estoy aquí, voy a tener que rodear y correr hacia acá A ver, está donde me saca exactamente A plena calle, no me sale rentable ¿Por acá se puede salir? Se puede, pero ¿dónde me deja esto? Ah, me lleva a la cachetada Uh, gran educas Me marca una terminal, esta es una terminal Ah, pero me está diciendo que por acá hay una terminal Facilito Veamos cómo sigue la aventura de nuestra Desastre metropolitano De nuestra indesha Nos quedamos en los kebabs Ah, mira, esa no la tenía Ese imbécil, sal del camino Atravesaste el cofre con un cuchillo Ah, mil perdones ¿Pero era eso o te rompía el parabrisas, te sacaba rastras y hacía kebabs con ti? ¿Qué? No, 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 espera Entonces, por favor, deja de tocar el claxon Asusta a los niños Lo siento, papá Sucedieron algunas cosas por aquí ¿Qué decías? Sadie, Nueva Mombasa es el único lugar de la tierra que ataca el Covenant ¿Qué? ¿Por qué? El estudio de Virgil detectó una actividad sísmica muy extraña a lo largo del Grand Rift ¿Quieres kebab, jovencita? De pollo, cordero o ternera Uno gratis para cada refugiado No soy una refugiada Yo voy allí ¿Cruzando el puente? ¿Dónde aterrizaron los alienígenas? Toma dos kebabs Sadie, aléjate del centro de la ciudad No quiero que te acerques a la zona de seguridad Lo siento, papá, tengo que irme, te volveré a llamar Sadie Venid, amigos, no os cortéis Comida gratis para el viaje Gracias Asante, Asante sana Bueno, jovencita Si piensas ir a la zona de guerra, debes comer Cordero al curry, pollo asado Todo parece delicioso, pero no tengo hambre Querida El fin del mundo no es algo que se deba enfrentar Con el estómago vacío No, pues guau A ver, ¿cuántas de estas cosas me faltan? Ah, ¿cómo se veía? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Pues no sé, creo que voy bien No sé cuántas son Para parecer vamos bien Sigamos nuestra hermosa aventura Pues al parecer, lamentablemente El lugar para donde tengo que ir Esa fuerza por donde está el brut Así que va a tener que haber pelea No veo nada ¿Aquí te quedaste? ¿Es en serio? Cállate, ya Es ser terco y no tonterías A ver Por acá no me va a llevar a donde necesito ¿Sí? Refatura de policía Eso no me interesa Tengo que ir para acá abajo Voy a dejar reservas de suministros Ya, ya Bye, bye ¿Vamos bien? Sí Ya tenemos problemas Esos vatos Y enfrentarlos De estar cabrón Para acá no hay paso, ¿verdad? Ah, hijo de toda su madre Yo creí que era un francotirador normal Bueno, no Más bien una carabina, ¿no? Un sniper Corre, 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 corre Que expones mucho la cabeza Corre, 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 corre Mientras no me tengan a tiro Todo está bien Falta otro Mira más en cuanto había dos Atención médica libre Necesita atención médica inmediata Elija óptica O sea, ¿qué nivel de gobierno tan chingón Tienen que tener La humanidad a este punto Para literalmente Regalarte medicina en la calle? Ok, lo tengo atrás Lo tengo atrás Balas, balas Como vamos Vamos súpermente mal Tiene que ser por el lugar Donde se fue a romer Lo bueno Hay munición de rifle de A madre Salta 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 Ah, yo dije No me quemas de snipers A ver, esto me va a llevar a otro terminal Me están indicando que es para acá Estoy cerca ¿Qué logras? No puedes quedarte aquí La lucha se extenderá Cruzando el charco hasta el casco antiguo ¿Te importaría ir con el bienatero? A este cordero Le iría perfecto Un irasirá del 23 Comprendo que eres demasiado pesado para llegar lejos caminando Pero hay otras opciones ¿Acaso piensas llevarme tú? Virgil, ¿me oyes? Necesito que desvíes un vehículo municipal Una carretilla elevadora o quizás un olifant ¿Un camión de basura? Un olifant Me siento ofendido Si te quedas aquí, ¿morirás? Tienes que ir a la estación del tren O a los muelles, están mucho más cerca Mírame Nadie me hará sitio en un barco Autobús o tren Ocuparé cinco plazas No valgo cinco personas No puedes rendirte Tirar tu vida ¿Y qué hay de la tuya? Pareces empeñada en ir al lugar en el que lo más probable es que mueras Voy a buscar a mi padre Me necesita Como todos tus clientes te necesitan Ok, jovencita Me convenciste Yo también me iré de Mombasa Muy bien En cuanto lo hagas tú ¡No! Primero pon a salvo a tu padre Y luego ven a rescatarme Mi princesa guerrera Montada en su indomable carretilla elevadora Trato hecho Pero no te rindas ¿Y si me quedo sin esperanza? Aún me quedarán kebabs Perdón ¡Au! Lo siento ¡Volveré pronto! ¡Claro que sí! ¡Vas en dirección contra! ¡Pollo, cordero, ternera! ¡Deja de pasar, por favor! Atención, calle de sentido único ¡Déjalo ya, Virgil! Aviso Cambio de sentido prohibido Encontraré a mi papá Y volveré No estoy llorando Claro que no Nomás, si ese vato sí pesa 300 kilos Fácilmente puede agarrar un bruto a madrazos O sea O incluso literalmente pisarlo O sea, creo que un bruto no pesa ni de a madrazos 300 kilos O sea, ese güey pesa 3 personas Un bruto pesará lo mucho 2 y medio Entonces nomás se podrían echar un tiro El vato de los kebabs Más que Atravesó el cofre de un carro De un madrazo Con un cuchillo de carnicera Entonces Yo siento que capacitado está Para darle a la madre a alguien Esto es por abajo Ah No, más terminal Bueno De hecho creo que la terminal está acá abajo No, se escucha por acá afuera No, no, no Vámonos Es esto, la terminal Bienvenido al cajero automático de African Trust Banca con orgullo Ay, por fin Un cajero que funciona Virgil Pásame con papá Ponga su mano de letra No, 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 no No, 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 no No, 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 no datos de posición a la UNSC? Sí. Quizás pueda configurar sus cámaras de congestión de tráfico para aislar los vehículos conocidos del Covenant. Quizá los rastreadores de Argus puedan seguir también a los soldados. Solo he visto a las especies del Covenant en videos, pero de seguro todos apestan a su manera. Una excelente idea. Virgil, manos a la obra. Sadie, sé que he estado ocupado y que no siempre tenemos tiempo para hablar, pero me siento muy orgulloso de ti. Bueno, simplemente supongo que si sabemos dónde están esos cabrones, al menos podremos evitarlos mejor. ¡Buen truco el de las sirenas de policía, niñita! ¡Pero no soy estúpida! ¡Apártate de ese cajero automático o te volaré esa bonita cabecita! O sea, en pleno apocalipsis ¿quién chingado se pondría a robar dinero? Esos güeyes me están dando mucho tiempo. Y según yo, no es por aquí por donde tengo que bajar, así que la estoy cagando. Me va a doler hacerlo, ingeniero, pero me estás provocando un problema actual. ¡Mamá que aguantó! No, ya voló. Y a ti te va a pasar algo peor, perro. ¡Órale! ¡Arde! No, mira, se puede ir por acá. No, no se puede ir a ninguna chingada. ¡Eh, je, je, je! El invisible. Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva. ¡Ok! Sonríe, hijo de perra. Muevo los pinches pollitos. Ya vi por dónde es por esa puerta, pero primero hay que cargarnos de la peste. Ah, no puede ser. ¡Órale, pinche pollito, Kentucky! ¡Ah, me quemó! A ver si por aquí escuché otra terminal, pero no, ya me dijo que ya la tengo, ya lo bloqueó. Entonces, ¡vámonos! Está chido eso que mencionaron de Vichy, que cómo va a cuidar la ciudad. Ya que todos los bloqueos que a su madre, todos los bloqueos que vemos de carreteras y barrenas como esas cositas para evitar el paso de carros, lo hizo para que los tanques les costara más trabajo moverse. Estuvo chido eso que dicen ya deja de cuidarme y ahora le pongas a cuidar la ciudad. A ver, esto se va a tener que hacer y de un modo muy rápido. Entonces, no se pongan tontos y me tiran una granada, todo va a estar bien. Eso también, perro. Facilito. Y ahí podemos ver lo que es o lo que fue del edificio de la ONI y por aquella otra terminal. No es cierto. No es terminal, es el... la baliza que tengo que encontrar. Bueno, pues bonito día de exploración. Se me hace que no voy a hacer un tutorial de cómo encontrar las terminales a este paso porque sí las voy a encontrar todas. Detonador. A donde debemos. Punto alfa ONI. Está chido porque este lugar es un lugar donde vive una inteligencia artificial llamada Bloodbox que está chida porque es bien... Tiene un ego muy grande esa ella. Literalmente se cree mejor que todos los humanos. Y es pues la inteligencia se le trae que ocupa la ONI. Y está chido porque aquí es donde quería llegar Verónica Dale. Bueno, no aquí, sino bajo tierra de este lugar. ¡Deprisa! ¿Tú quieres hacerlo? Adelante. Pero no conviene apresurar algo así. ¿Ya está? ¡Las entiendas muelas! ¡Aquí de los detonadores y vuelvan conmigo! ¡Vamos, Fortachón! ¡Hay que volar el puente! ¡Activa las demás cargas! ¡Su perra madre, hijo! ¡Olvídanos! ¡Tenemos explosivos que colocar! A la orden. ¡Fígueme! ¡Coloca las cargas! ¡No! ¡No tienes! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Esa es la última, Doc! ¡Todos tras las barreras! ¡El puente va a explotar! ¡Ah, me atoro! ¡¿Qué pasa?! ¡Desbloquea el trinado! ¡No es un cierto! ¡Respeta los bienes públicos! ¡Si no nos dejas activar las cargas! ¡En unos cinco minutos tu centro de datos se llenará de cómica! ¡Ah! Según yo tenía que subir aquí a activarlo. ¡Que vuelen, que vuelen, que vuelen, que vuelen, que vuelen! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí le doy, ¿no? Y según yo había otro, no, ya no hay otro. ¡Grovenante aterriza al otro lado del muro! ¡Vamos, Dodge! ¡Esos policías no durarán mucho contra los Brutes! ¡Sentido tiene, porque las naves vuelan! ¡Dodge ya se abuelaron el puente para evitar la entrada de infantería, pero van a empezar a traerla por Phantoms! ¡Dodge, debemos mantener al Govenante lejos de ese edificio! ¡Un hombre abatido! ¡Escucho, Hunter! ¡Veo, Hunter! ¡Cóbrate, Recon! A ver, vamos a matar al Capitán primero. ¡Quítese! ¡Ah! ¡Ah, ya valieron madre! ¡Toma, a tu casa! Esto, voy a tirarle un láser Spartan en la espalda al otro Hunter. O a la cara, lo que me dé visible. ¡Toma, sentate! ¡No tengo armas que no me gusta usar contra la infantería chiquita! ¡A ver, le quiero dar esto a un policía! Mejor a un soldado, sí, lo tiene que manejar mejor. ¡Muy bien! ¡Vamos a cargarnos a unos Covenants! ¡Ah, no! Aquí la visión nocturna no funciona. ¡Creo que lo logramos! ¡Ah, botequín! Bueno, amigos, fue un placer pelear con ustedes porque yo sé que a esta pelea no muchos van a sobrevivir. ¡No abusar a esos idiotas! ¡Moterno! ¡Ataquen! ¡Atención! ¡Defiendan el cerro! ¡Que no se acerquen al edificio de la ONI! ¡Qué falso! Yo estoy viendo que le estoy dando claramente. ¡Vamos, Dios! ¡Sea un hombre! ¡No quedan muchas balas! ¡Au! ¡Ahí está! Me llevé un brudo al menos. Hice buen uso de esto. ¡Replieguense, repito! ¡Replieguense a lo alto del cerro! ¡Replieguense! ¡Te voy a quitar ese escudo, perro! ¡Voma, a tu casa! ¡Ah! ¡Mi espalda! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Tengo el humor perfecto para empezar a dar palitas. ¡Replieguense! ¡Repito! ¡Replieguense a lo alto del cerro! ¡A la orden, a la orden! ¡Replieguense! Pero no replegarse significa que hay que huir. ¡Replieguense peleando! ¡Ah, que salta! ¡Ah, que salta! ¡Ah! 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 ¡Buena replegación! ¡Ven! ¡Te regalo un francotirador! ¡Ah! ¡Hurra! ¡Ah, su madre! ¡Ok, ok! Cuando se abren las puertas al centro vamos a morir aquí. ¡Muerenme de una vez! ¡A la cárcel! ¡Ah! ¡Ah! Se me están acabando las balas y las opciones. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No podemos detenerlos! ¡Etrezcanos al edificio! ¡Gracias! Por considerarlo. ¡Para adentro, para adentro, para adentro! ¡Ni salgan, ni salgan! Bueno, quieren salir. Les doy balas. ¡Dentro del edificio! ¡Ya! Ahí voy, ahí voy. Si esta gente quiere arredar su vida. ¿Quién soy yo para evitárselos? ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Por el otro lado. Cierre, encierre, encierre. Hola, ¿qué tal? ¡Soldados, comprueben las cargas! Espera, ¿qué? ¿Más explosivos? Sí, ¿qué pasa? Creí que debíamos proteger este edificio. Tengo orden de evitar que el enemigo acceda a los datos secretos. ¿Qué? ¿No les gusta? Pues vuelvan a ponerse en órbita. Lo único que no me gusta es que nosotros estamos dentro del edificio. ¡Están atravesando las puertas! Por aquí había un mural. ¡Muchas, muchachos, y cúbranse bien! Que había un montón de gente muerta que había ayudado a la ONI. Y ahí estaba la doctora Katelizabeth Halsey. Van a entrar por la derecha. No puede decir Mike. Mickey. A ver, alguien tiene un rifle. Entendame eso. ¡Quieres por la izquierda! ¡Apunta bien! ¡Huye! ¡Apunta bien! ¡Atención! ¡Túbrese! ¡Buena defensa! ¡Buena defensa! ¡Ajajaja! ¿Qué cosa? ¿Que es el mismo de antes? ¡Ajajaja! ¡Lo veo! ¡Ganado! Mira, el rebote. ¡Maldísima idea! ¡Maldísima idea! ¡Son un chingo! Al menos aléjate de los que disparan. ¡Ganad! ¡Ajajaja! ¡Déjame fuerte! Creí que ya se le iba a romper el escudo. ¡Ah! ¿Y desde acá es en serio? ¡Nos dirige el fuego a la derecha! Derecha A ver, lo mismo de hace rato. ¿Quién tiene un rifle? Está en un sufocido ¡Vienen por la izquierda! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Toma! ¡Buenísima! Ahí voy, pero hay que liberarnos de la peste Ahora sí ya no hay nada que me distraiga para acá ¡Toma! ¡Toma! ¡Perfecto! Así, así, así somos una máquina, una máquina bien aceitada Ok, 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 no, 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 problemas, problemas ¡Botequín! A ver, lo mismo, necesitamos quitar la basura ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Botequín! 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 ¡Ven ya afuera! ¡Espérense! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡No! ¡Botequín! ¡Ven ya! Ok, misma situación de hace rato, tres vatos muy pegados ¡Ah! ¡Esto te sacará! ¡Lo veo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Es que aguantan demasiado! Relájense Me elegirá Bueno ya La tercera es la vencida No nos pongamos presumidos Ah caray Ah que perro Pinche pollo Ahora si botiquín Tengala Cargazo blanco eliminado Está muy cabrón Está muy cabrón Me gustaría que fueran Los que se enojan Y se me avientan En vez de que se queden Con el arma en la mano Ah perro Si se acabó Si se acabó Lo preguntas No hijo Acaba de empezar Van a venir por atrás Una malísima idea Ok chavos Necesitamos coordinación Porque nos van a venir A follar Cayó Cayó un hombre Cayó un hombre Ah me atoró Me atoró No Lo veo Estaba aquí Recargando Quítate 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 Quícate con la torreta Dame eso Concillo cobertura Justo ahí Quiero irme a casa Miren eso Muere Si así La torreta La torreta Poco a poquito Va a limpiar zona A ver Esos güeyes No me preocupan tanto Me preocupan más Los brutes completos Es más que voy a usar Las 45 balas En Jackals O brut Brut Te puedo quitar La armadura Ahí está Listo Ahora todos son susceptibles A que Me los folle Con la escopeta Ah pinches pollos Bye Lo único bueno Es que las armaduras Brut No sé Cómo funcionan Porque Parecen de metal Y luego se les destruye Por energía Pero si pierden La armadura No son como los elite Y no se les puede Regenerar el escudo Cúbrame recargo Ya ¿Cuál lo conseguimos? Yo sigo viendo Que me disparan Cada vez menos Cada vez menos No puedes Mike Lo dejó un tiro Ahí está No Qué mierda Creí que ya no había Qué Están muy mal Amigos Sus puntos de control Necesitan Ayuda Cubre la retaguardia Van a ver lo que es Cubrir la pinche retaguardia No veo nada Pero voy a seguir Disparando Ahí Respira mi religioso amigo Una oración Y listos Para continuar Se acabó Pero cumplió bien Su propósito Supongo que deben ser La banca del gobernador Está súper asquerosa O sea perro Acércate 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 Tus mierdas No, no Le está intentando Se está cubriendo Y lo está haciendo bien Oh genial Bales de escopeta Ojalá fueras tú Mijito Ojalá fueras tú Mala idea Mala idea Yo solo vine Por vida Esto va a ser largo Simplemente Porque esos güeyes No quieren ven Ya fue ya Duérmete Ya llegaron para acá Se cambiaron de lugar Estoy cansado Aburrido Y listo Para la venganza Efectivamente Todo eso No sé por qué Dice eso Así que El día está muerto Es que ese güey Este güey Es un Pero muy grande Ya, ya, ya La chingada No sobrevivió a nadie Pero lo hicimos Ya Órale la evacuación Órale la evacuación Ah, esperate Yo me acuerdo Que de aquí Venían bichos También Lo siento Todos al elevador Puse cargas En el hueco Como para volar El edificio Dos veces Muy bien Transfiere los códigos De detonación A mi comunicador Si alguien vuela A este lugar Seré yo Vámonos de aquí Nos recogerá Una aeronave En la azotea Eso viene De arriba O de abajo ¿De dónde demonios Salieron esos bichos? Los túneles Están llenos De esas cosas Al menos el poli Tenía un arma buena Para pelear con bichos Bien hecho Debí darle Láster Spartan A Mike No a No al marinara Que estoy bien Lo hice porque Creí que no podía dárselo A ver Analicemos Analizado suficiente Nos van a venir a follar Y nos van a follar bien Paso atrás Pues que empiece la campeada Porque no veo Otro modo de hacerlo Tengo una idea Esto me va a servir Voy a subir ahorita Para el cacique Vamos a quitarle La mayor cantidad De bichos Que pueda El escudo Ah, el perro Ahí viene Viene Don vergas Ya lo mataste Está cubierto La manada Pero ese amanecerá junta Dice el perro Pero ya De acuerdo Cuidado El marquillo Es asesino La puta madre No, perro No tires eso aquí Por ahora De plasma caliente Me fue más fácil Matar al cacique Que A toda la pinche oleada Vámonos de aquí ¿Conocen a un tal sargento Buck? Sí Claro Los paso con él Me alegra que estén bien Igualmente sargento Te recogemos Ya que se ofrecen Estaremos en la jefatura ¿Puedes llevarnos allí? Afirmativo Bien Hablemos arriba Al final este día No está saliendo Tan mal El Virgil Enojado Porque acaban El edificio más importante De la ciudad Y así terminamos Esta Misión Diría que bonita Pero no más Está salvaje Cuando te atacan En la oleada Y la última misión Es literalmente Sobrevivir a una oleada Hasta que vienen por ti Pero bueno Se hizo Hasta que vienen por ti No 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 Ahí están los Phantom Según yo a mí me tomaba de sorpresa Porque estaba mirando el paisaje Y me salían Covenant por atrás Bueno, pero pues con la vista Al centro de la ONI destruido Y al ascensor orbital La vamos a dejar Y con esta hermosa canción Hasta la próxima banda Nos vemos después Hermosa música